Una chacra a solo 15 minutos de Montevideo. Conocé esta casa quinta con más de 4 hectáreas con piscina, jacuzzi y todo lo que necesitas para disfrutar de los fines de semana de campo. Cuenta con un parque de cipreses y árboles frutales. Son dos terrenos que se venden juntos. El segundo terreno tiene un tajamar y un arroyo que delimita con el vecino. Vas a amar pasar en esta casa colonial en cualquier momento del año. Entramos por la cocina, muy soleada. Un living comedor con aire acondicionado, estufaleña. El dormitorio principal también tiene estufaleña. Es enorme y cuenta con un gran vestidor o escritorio. También puede ser usado como un segundo dormitorio. Y un baño completo con jacuzzi. Las vistas de todas las ventanas son espectaculares. Ahí podemos ver otra entrada directamente al living y acompáñame a la piscina en donde cuenta con barra con hidromasaje, piscina para niños y un quincho muy disfrutable. Hay garage para dos autos y dos apartamentos para visita o servidumbre. Uno queda por acá y el otro es donde está el parrillero que también puede ser usado como barbacoa. Cuenta con una estufaleña, un dormitorio y un baño completo. La zona es una excelente oportunidad a pocos minutos de Montevideo y sin peaje. Se encuentra en zona rural en el límite con el área suburbana con un potencial de crecimiento en muy poco tiempo. Si quieres conocer esta espectacular chacra, comunícate con nosotros. Gracias por ver el video.